La gente va llegando al baile Algunas dicen que no, algunas dicen que sí, algunas dicen que no Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover Y al poquito rato se agarra al más fuego con loco placer La gente va llegando al baile, la gente va llegando al baile Y todos los que no son bobos se ponen a buscar pareja Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Algunas dicen que sí, algunas dicen que no Pero poco a poco la que no bailaba se empieza a mover Y al poquito rato se agarra al más fuego con loco placer ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! El que pudo venir tempranito, de seguro ligó un pollito Y el que tarde buscó su pareja, que se alegre de hallar una vieja ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! No me pongas la mano en el hombro, no me mires así con desprecio Lo que tienes que hacer es cantarme ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! ¡Ay, qué buena está la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! 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 ¿Quién te quiere a ti, mujer? Soy yo ¿Y quién te da de comer? Soy yo ¿Quién te quiere a ti, mujer? Soy yo ¿Y quién te da de comer? Soy yo ¿Quién te quiere a ti, mujer? Soy yo ¿Y quién te da de comer? Soy yo ¿Quién te quiere a ti, mujer? Soy yo ¿Y quién te da de comer? Soy yo Ay, qué buena está la fiesta, mamá ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! Ay, qué buena está la fiesta, mamá ¡Ay, arrímate pa' acá, nene! Ay, arrímate pa' acá, nene! Gracias por ver el video.